Yo estoy burlao, yo estoy burlao, la música rebota Yo estoy burlao Punto com, Monquibra de este lado y aquel lado no se, me quité Estoy burlao, punto com ¿Aceita usted? Eh, jajajaja Hazla, hazla abogar Rosario Al señor Sergio Carlos como su esposo Le serás fiel toda la vida Y no lo vas a abandonar Ni en las buenas, ni en las malas Acepto Ok, entonces Si así lo hicieran El hombre no era Ah, no sé cuando juramentan los presidencios ¡Claro! ¡Ah! Estoy, estoy, estoy cruzado Bueno, mientras tanto El poder que me da la iglesia ¡Claro! Marido y mujer Ahí están ¡Cámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! No, 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 increíble, bueno Sergio Carlos, bueno, ahí está Dios mío, Sergio Gracias de la nada ¡Se casaron Sergio! Eh, tiene que tirar el rango Tiene que tirar el rango ¡Venga, venga la chica, mujer rango! Estoy burlao punto com, monkey bra de este lado, de aquel lado no se, me quité.